Música Porque hoy cerramos una gran etapa de nuestra vida. Ya somos profesionales, rumbo al éxito. Y se lo debemos todo a ustedes. Este 28 de octubre compartiremos contigo este logro. A través del canal PIB en vivo por YouTube. Somos de la Facultad Ingeniería y Negocios de la Universidad Novervín. Música Así que te invitamos a nuestra ceremonia de graduación. ¡Gracias! Música 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 Gracias.